Como un proyecto en consulto, catalogan grupos indígenas el proyecto de la cuarta línea de transmisión eléctrica que se encuentra en etapa de licitación. Según las autoridades comarcales, la cuarta línea cubre gran parte de la comarca, por lo que debe hacerse con mucho cuidado. El territorio no hay un estudio de impacto ambiental, social, cultura. No lo hemos visto. Este en este momento no ha entregado un estudio de impacto dentro de las comunidades indígenas. La ley 37 ha sido violentada, que la misma asamblea la aprobó y el mismo gobierno lo sancionó. La ley 37 de consulta previa no ha sido consultada en la comarca. Hay un número de instrumentos internacionales sobre los temas de los pueblos indígenas. Estesa y la compañía Estesa y las empresas, juntamente con este gobierno, están cumpliendo los temas de los pueblos indígenas. Y a este gobierno que tiene que tener cuidado, porque si no hace caso omiso, pues tendrá un pueblo en la calle defendiendo nuestro derecho. Los indígenas advierten que cualquier obra o actividad que se desarrolle en las áreas comarcales deben realizarse consultas previas con los pueblos originarios. El tema fue analizado en la Comisión de Asuntos Indígenas de la Asamblea Nacional, donde fue citado el gerente general de ETSA. Nosotros estamos haciendo un proyecto que está tomando en consideración no solamente las posibles afectaciones, sino también los beneficios que pueda crear el mejoramiento de la calidad de vida y las mitigaciones que son necesarias para, valga la redundancia, mitigar algunos de los efectos adversos que podría tener el desarrollo humano. Por definición, el desarrollo humano trae afectaciones o impacto, como lo llamamos en los estudios relacionados con impacto ambiental, pero esos impactos son mitigados de acuerdo a diferentes normas y procedimientos establecidos, con los cuales nosotros vamos a exceder con creces la normativa panameña, porque estamos haciendo un proyecto de calibre mundial. ETSA deberá trabajar en un informe sobre los avances que tiene el proyecto de la cuarta línea de transmisión eléctrica, obra que tiene un costo de al menos 500 millones de dólares y que debe ser concluido en el 2023. Con cámara de Cristian Setur, Yarelis Uraña Navarro, Next Noticias.